Un golpe por detrás que me desmonta los esquemas Como el cigarro de más antes que lleguen los problemas Y los silencios que hablan escapando entre sonrisas Mucho más de lo que callan, haciéndome el pecho trizas Nunca hubo distancia, entre nosotros no hizo falta Golpeando con elegancia, me rompes, me sobresaltas Dame más fuerte, necesito sentir duro Échalo a suertes, antes de que me quede mudo Dame un susurro, llévame hasta el horizonte Esa ilusión no dejes que se desmonte Y ahora que eres el accidente más bonito Beber tus besos, las drogas que necesito Dame un susurro, llévame hasta el horizonte Esa ilusión no dejes que se desmonte Y ahora que eres el accidente más bonito Beber tus sueños, las drogas que necesito El parque oscuro y mis manos que se pierden Entre tus espaldas y tus suspiros que me muerden Revienta el mundo, pero quédate a mí verá Sentir tu aliento en el cuello que me quema Dame un susurro, llévame hasta el horizonte Esa ilusión no dejes que se desmonte Y ahora que eres el accidente más bonito Beber tus besos, las drogas que necesito Dame un susurro, llévame hasta el horizonte Esa ilusión no dejes que se desmonte Y ahora que eres el accidente más bonito Beber tus besos, las drogas que necesito ¡Gracias! 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 Beber tus besos, las drogas que necesito Dame un susurro y llévame hasta el horizonte Esa ilusión no dejes que se desmonte Y ahora quieres ser accidente más bonito Beber tus besos, las drogas que necesito Beber tus besos, las drogas que necesito